Gracias por ver el video que dice que escuchó disparos y que vio a la persona que cayó en el agua Lo que no vio es quién disparaba pero estamos en eso ¿Y se puede hablar con él? Sí, tenemos que pedir la autorización al juez que entiende la causa y al fiscal Miller que está en la casa todavía Sí Maidana está vivo y eso es bueno si se recupera Lo van a inducir al coma para poder operarlo Hay que tener esperanza Sí ¿Vos te das cuenta que hay que dragar acá, no? Todo eso hay que dragar y eso también hay que dragar y no se puede navegar acá Hay que hablar con el juez No se puede navegar acá Eso es absurdo, Guillermo ¿Absurdo? Es no tener pistas Eso es absurdo No, algunas cosas ya se saben cómo fueron Está bien, está bien Vení, séguime A vos te queda claro, ¿no? Maidana se muere y no hay testigos ¿Te queda claro eso? Maidana es un testigo de identidad reservada Nadie va a saber dónde está Bueno, perfecto No se tiene que saber dónde está internado Eso está claro, ¿no? No, no Va a tener una custodia las 24 horas, ¿sí? Perfecto Hay un cerrojo judicial Yo me ocupo de eso De verdad Vení ¿Qué? Para mí lo que pasó fue esto Alguien descubrió a Pedro en la casa pero antes se encontró con Maidana y tuvo un altercado con él Para mí esta persona se fue de la casa pensando que Maidana estaba muerto Por eso no estamos ante un asesino profesional Las huellas muestran que salieron por acá y que salieron corriendo Así que Pedro se tiene que haber dado cuenta que estaba en peligro y por eso se escapó Pero no entiendo qué decís ¿Vio la cara del que disparó? Sí, eso es muy posible Igual, con esto, si Pedro no aparece o si Maidana no se despierta y habla, no tenemos nada Sí, sí, claro Yo lo sé Hubo tres o cuatro disparos Todavía están buscando las cabezas de proyectiles pero se complica mucho por la zona ¿Y la sangre? Siguen tomando muestras Hay mucha, pero parece que es toda de Maidana Y si llegan a tener el mismo grupo sanguíneo ahí se va a complicar un poco más Lo único seguro es que Pedro se cayó al agua o se tiró Bueno, eso no importa Una persona se caiga al agua no se muere por eso No, pero esta zona es muy peligrosa No para Pedro Tirarse acá es prácticamente... No para Pedro No para Pedro No para Pedro Porque él sabe nadar Es joven No para él Ojalá O no sé, ojalá Ya estamos trabajando Bueno, por eso Pero hay que dragar ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo digo Hay que dragar Tranquilo, Guillermo Toda esa zona, por ejemplo Para mí hay que dragarla Ya lo estamos haciendo Tranquilo Y toda esa zona ahí enfrente también Toda esa zona Lo que yo digo Sí, vamos a hacer todo lo que se pueda, Guillermo ¿Eh? De verdad, que vamos a hacer todo lo que se pueda Y me tenés que decir lo que se sepa Ese es el testigo Sí, sí Perdóname Perdón, perdón Perdóname Dígame Quiero hablar con el señor No, no se puede hablar con el testigo, ¿eh? ¿Cómo? Es que no se puede hablar O sea, trabajamos nada más Yo no puedo trabajar Disculpe, caballero ¿Usted quién? Vas a digitar ¿Quién es caballero usted? Dígame Yo me ocupo, ¿sí? Vaya ¿Está claro? Bueno Permiso, ¿eh? Dígame Bueno, hombre, ¿qué pasó? Escuché cuatro disparos Entonces miré para esta zona Ajá Y vi al muchacho que se tiraba al agua Que se tiró Sí Pero no se cayó No Ajá Se tiró Ajá ¿Y? ¿Sabe quién es? Sí, el del diario Ah Acá todo el mundo se la pasa hablando de eso No hablan de otra cosa ¿Usted lo vio? Sí ¿Lo reconoció? Sí, era el del diario Y le dije a la gente que Para mí está muerto Porque usted debe haber quedado ¿Qué? Quedó abajo las raíces de los sauces Está bien, está bien, está bien Está bien ¿Puede ser testigo? Sí, sí, claro Sí Acompáñame Sí, Camila Devolverme a mi marido ¿Vos estás en pedo? ¿Vos sabés las versiones que me están llegando? ¿Sabés que me dijeron que se tiroteó con la policía Pedro Y lo tenías vos encerrado? Mira Estás loca Yo no te voy a permitir ¡Basta! Uy, mira, uy Escúchame la cosa Tienes que dejar de escuchar noticias ¿Eh? Quedarte en tu casa Y dejarnos en paz Es la única manera de ayudarlo a Pedro No te metas Y yo te llamo cuando tenga noticias ¿Está claro? Bueno, señor Bueno No rompa las pelotitas No rompo las pelotitas ¿Cómo puede ser que haya hecho eso? Así fue ¿Cómo? Una persona se tira al agua Porque eso es lo que vamos a tener que averiguar En principio se tiró al agua Y ahí todo el resto son suposiciones Y vamos Hay que esperar a que nos notifiquen Nada más Pero eso A ver Es increíble A ver ¿Y eso qué? Está Está asegurándonos la muerte ¿Asegurándonos la muerte? Por favor ¿Qué estás diciendo? Perdón ¿Cómo decís una cosa así, hombre? No, eso es simple Muchachos Somos gente adulta Se tiró al agua El resto son suposiciones ¿No es así? Cosas que se filtran Como se le filtra a Camila Ahora se te filtra a vos este comentario No lo No permitamos eso Se tiró al agua Punto Y tenemos un muy buen fiscal Son dos cosas que sabemos Está bien Pero a vos te parece entonces que El juez va a dar la orden de la búsqueda Y eso va a depender de la muñeca del fiscal Exacto Está bien Y el fiscal Perdón No es un pichi No es un pichi Hay malas noticias Y buenas noticias Conseguí que el juez Liberara el dragado De la otra parte del río Así que van a empezar hoy mismo Maidana sigue en coma Así que no lo pueden operar Entiendo Está bien Y ya están Las pruebas del laboratorio Sobre el cuerpo de Romero Hay ADN de Pedro En el cuerpo de Romero No, eso no puede ser Eso no puede ser Imposible Eso no es posible Las pruebas sobre Pedro Son contundentes Si él aparece con vida Va a ir preso Eso da lo por hecho No va No va No va a ir preso Porque eso es mentira Sí, Camila Yo necesito verte Eh, ¿qué sabés? Vos me tenés que decir eso Yo necesito verte Necesito que me digas algo Eh, sí, sí, sí Por supuesto Pero no sé dónde Porque yo no quiero estar más en la calle Porque todo el mundo Que me ve Me pregunta de Pedro Y yo no sé qué contestar Y me quiero ir a mi casa Vamos a hacer algo Eh, Beto te va a ir a buscar Te va a llevar a mi casa Y te va a devolver a tu casa ¿Sabés? Así no te tenés que transportar Por tus medios ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Te parece? Sí, me parece Bueno Dime una cosa Yo no compré un arma Pedro tampoco compró un arma Y mucho menos mató Yo ya lo sé Bueno Yo estoy de tu lado, ¿eh? Bueno ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Quién es Pedro Ovegio? Es mi socio Es una persona inocente A la que amo profundamente En muchos sentidos Mira Averiguá todo lo que haya que averiguar Hacelo vos Personalmente Estoy preparado para escuchar lo que sea El tragado todo Hacelo Bueno, Guillermo Empezamos el trabajo Eh, ya sé Ya sé que empieza Empieza todo Sí, ya lo sé Me vas a avisar Para bien o para mal Sí, ya sé Te aviso Me avisan Tengamos fe Sí, hay que tener fe Sí Pasa, por favor ¿Y él no, no? ¿No está bien de la cabeza? Es un psicópata Profesional Tienes que tener cuidado A mí me odia A Pedro también Por ende A vos Sí No sé qué vínculo Tuvo con tu padre Pero Alejaste Y en relación Bueno, a la espera Eso Están buscando Así que ya llamarán Hay que esperar ¿Qué significa eso? Van a llamar Van a decir Una buena noticia Una mala noticia No sé No, yo ¿Me siento tan sola? Uh-huh Claro, sí Lógico Como si me lo hubiesen Arrancado a Pedro Hay algo que Me pasó En este tiempo En estos últimos días Que entendí Y que me gusta Y es que puedo contar con vos Obvio, sí Puedes contar conmigo Es obvio, sí No es soporto Tomás No me aguanto No No sé dónde Estar Dónde ponerme Dónde No me aguanto No puedo aguantar La incertidumbre Me hace mal Bueno Entonces Beto te espera, ¿no? Sí Está afuera en el auto Es amoroso, Beto Te arrodillas de linda gente Vos sabés que Pedro Te quiere Nunca te va a hacer daño Jamás Qué bueno que me lo digas En presente Es lo único que tenemos Porque el futuro No lo conocemos Y el pasado Perfecto Así que presente Lo amás Bueno Te llamo cualquier novedad, ¿no? Si te Hice daño Te pido perdón No fue mi intención Ahora te voy a dar un abrazo Y si lo amo No está mal Creo que es la primera vez Que pudieron hablar Sin pelearse, ¿no? Con Camila, digo Sí La primera vez que los veo Que hablan sin pelear Sí, sí La desesperada de esa mujer ¿Y vos estás tranquilo? Todo esto Estoy Trabajando duro Para resolver esto estoy ¿Vos estás seguro Que Pedro es inocente? Tanto como que te adoro Y que sos mi hijo No Prométeme que cuando termine todo esto Te vas a meter En menos que el hombro, ¿sí? Te lo prometo Voy a hacer lo posible Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo sigue esto? Hay que esperar, hijito Hay que esperar ¿Me mandas a tu perro guardián? ¿Con qué necesidad? O hay que tener huevos de ballena Para aguantarte a vos, querido Pero si están haciendo las cosas muy bien Preguntale a tu fiscal ¿Quién fue la persona que habló con el juez Para que librara la zona de dragado? Tomalo como un gesto De mi parte Para que te des cuenta Que no soy yo El que está embarrando la cancha Ese fiscalito pone voluntad Pero no le da ¿Entendés? No le da Así que no me rompa las pelotas No me sigas apretando Porque quiero caminar libre por la calle ¿Y la valija? La dejé A Camila para siempre ¿Sí? Guillermo Llamó el fiscal Miller Que no se puede comunicar con vos Que vayas Que hay novedades por lo de Pedro Voy ¿José? ¿José? ¿Quién te consiguió la orden? ¿Mi hermano? ¿Miguel? ¿Qué le importa ahora? Muchísimo ¿Vos lo podés hacer una cosa así? Me tenés que consultar Eso es traición Me parece que no tenés derecho De decirme una cosa así ¿Qué que tengo? No, dragamos todo el río No quedó un solo rincón Pedro está vivo Seguro Pará ¿Me estás diciendo que dragaron y dragaron Y no encontraron el cuerpo del puto ese? Pero ¿Para qué mierda toqué a un juez? ¿Para qué? Máquina de mierda No hay ninguna posibilidad de que Pedro se haya ahogado No me diste tiempo a decirte nada de la orden que el juez Casi ya tenía firmada antes de la llamada de tu hermano Perdón Tenés razón, perdón ¿Qué querés que haga si él es tan fiscal como yo? Perdón, tenés razón Tenés razón, perdón Perdóname Tenés razón Perdóname Hola, Luis ¿Y? Hola Gaby Lo que nos merecemos Dios vive Pedro no está muerto La excusa más cobarde Es culpa Pero está muerto Es culpa Al destino Te amo Saludame Juan, fíjate si respira Que te fijes y respira ¿Sabés cómo es esto? No, Guille, ¿qué voy a entender? No entiendo nada de esto Te pido que te fijes si está o no está respirando Hoy a la mañana lo sacudí No, 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 no hacía nada Ahora está ahí, que está quietito, boca abajo ¿Lo puedo dar vuelta? No, no, Juan, estás muy nervioso, no No lo toques, no lo toques Solamente tenés que fijarte si respira o no respira Anda y fíjate ¿Y si está en coma, si está en estado vegetativo? No tengo ni idea, Guille Imagínate, yo soy un abogado que hace contrato No soy ni médico ni abogado penalista Y encima estoy re nervioso ¿Pero cómo no te vas a dar cuenta, hombre? Agarrá un espejito, chiquito, si tenés O agarrá un lente y ponés debajo de la nariz Y picaste si se empañan Ahí voy Me parece que nada Bueno, obviamente está muerto, alejate de ahí Puta que lo parió No tocas nada, no tocas el cuerpo Y esperás a que yo llegue Sí, por favor, Guille Vení, vení, te necesito ¿O podrás? Pero por supuesto que sí Me necesitas, yo voy a estar ahí Y claro que te necesito No le digas a nadie en el estudio de esto, ¿sabés? Venite solo Cuanto menos gente se entere, para mí, mejor Nadie, Juan Nadie se va a enterar Espérame ahí No, 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 no lo toques, por favor Hasta que no vengan al fiscal no lo toquen Gracias Sí Tu hermano estuvo por acá Va a conseguir el expediente Está presionando por todos lados Ya ¿Y a mí qué me importa, Miguel? No quiero que se entere del estado real de Maidana Ni quiero que se entere de la señora que hizo el llamado anoche Son los únicos dos testigos que tengo Y bueno, pero ¿no le pueden tomar declaración ahora? A ella sí, pero a Maidana no, está en coma Tengo cuatro policías en la puerta del hospital esperando que se despierte Y bien lo haga, lo preparás y declara Bueno, pero no sabe dónde está Maidana No, ni quiero que se entere ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No, yo estoy acá metido en un quilombo Justamente necesito un fiscal No, tengo muchas cosas, paso Mejor Así no te debo más favores Bueno Chao No es mi pareja, ¿sabés? Bueno Contame, ¿qué pasó? Nada Vinimos a casa, comimos algo Nos acostamos Y cuando me levanté el pibe estaba muerto No, 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 no Contame todo lo que pasó Desde ayer a la noche hasta hoy a la mañana Lujo de detalles, todo ¿Con quién hablaba por teléfono? No, 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 ¿qué te importa con quién hablaba? Contame qué pasó Anoche salí, fui un boliche Él estaba ahí, yo no lo conocía Se llamaba Alejandro Pegamos buena onda Nada, lo traje acá a casa Nada, lo traje acá a casa Comimos algo como te dije Nos acostamos Y cuando me levanté el pibe estaba muerto Ya, bueno, te veo Eh, cogiste ¿Y el sexo hubo? Sí Tomó algo ¿Alguna sustancia cocaína? ¿Alguna pastillita? ¿Lo viste tomar agua? Yo no lo vi, qué sé yo Yo no me di cuenta de nada Bueno, pero no importa que te haya dado cuenta Que si tomó o no tomó Pero tal vez viste algún síntoma Y después el pulso muy acelerado Lo viste muy nervioso De golpe colorado Traspirando O muy 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 Tens, bueno No, nada, nada Guille, no vi nada No le pregunté nada No observo No ando vigilando a la gente que trae Pues vos vigilás a la gente Le preguntás a la gente Cuando lo llevas a tu casa ¿Qué haces? Es que no se trata de mí Se trata de vos ¿Podés creer lo que me está pasando? Va, va, va Vamos a tomar un café Me tenés que sacar de este kilómetro Esto me puede cagar la vida, Guille No va a pasar nada Vení Vamos a tomar un café Me da vergüenza ¿Te da vergüenza? Sí, es una situación de mierda bochornosa No conmigo No conmigo Estoy muy complicado No, Juan Vos sabés que no estás muy complicado Es una situación desagradable Eso es complicado La situación es agradable Pero esto Tomó algo El pibe tomó algo Y bueno Se quedó algo Sabés que era un divino el pibe Gracias por venir No, por favor No, es que te tenía que llamar Estaba desesperado Tenía que estar con alguien Y por supuesto Conmigo, claro Está muy bien Ahora hay que esperar al fiscal Y listo Contame algo Algo ¿Qué querés que te cuente? Algo para distraerme Estaba pensando Justo cuando me llamabas Pensaba En Pedro Algo Yo decía Desde que vi el currículum De él Y vi la foto En ese mismo momento Yo supe que iba a pasar algo Yo sentí Que había llegado un barco Pensaba hoy Todo lo que hice Llamarlo, citarlo Que sea mi socio Que me acompañe Que hagamos los casos juntos Todo eso ¿Era necesario? No No era necesario Pero construimos Los lugares Para poder estar con un otro Tomá Te vas a ver ¿Y? ¿Y seguí? ¿Y qué? ¿Seguí contándome? Eso, eso, ¿no? Que pensaba Que si Pedro no aparece Bueno Yo voy a estar con problemas Muy graves ¿Sabés? Me voy a quebrar Yo me voy a quebrar Vivo sobresaltado, ¿sabés? Todo el tiempo estoy mirando El celular Todo el tiempo Cada dos segundos Lo estoy mirando Y bueno Estoy muy sobresaltado Esa es mi pareja Federico, por favor Anda a tu casa Yo declaro con el fiscal Voy a tu casa Y te explico todo Que vayas a mi casa Que vayas a mi casa Yo de acá no me muevo, Juan Declará ya Declará ya Que me debes una explicación No, no te va a dar Una explicación hoy No es el día para eso Esto es una bendición Porque así sé Qué clase de mierda Es este tipo No hagas escenas de celos ¿Qué? Que no hagas una escena de celos No es el momento Pero andate a cagar ¿Vos quién sos? Sabés perfectamente Quién es Guillermo Sí, sí Graciani Tu ex novio No lo puedo creer No lo puedo creer Te traes a un chongo Y a tu ex Para que te defienda Tenés que relajarte ¿Qué soy? El pelotudo El pelotudo ¿Cuánto más van a venir? Terminara con esto Ya está ¿Que termine con qué? Por favor Caballeros Podrían dejar de gritar ¿Qué no puedo gritar? ¿Qué les pasa a ustedes? No puedo gritar Todo lo que quiero Pero están todos locos Un poco de respeto Hagamos una cosa Me lo llevo Guillermo Me lo llevo No, no, señor Usted no se puede retirar Todavía tiene que declarar ¿Por qué? ¿Cómo, doctor? ¿Por qué lo retiene? ¿En calidad de qué? ¿De qué lo acusa? En calidad de sospechoso, doctor El oxizo murió en su propia casa En el cuarto Dentro de la cama Por supuesto, por supuesto Estaba teniendo relaciones sexuales Bueno, yo me quedo No tengo ningún problema No No tienes por qué retenerte Estamos esperando al fiscal Es lo que corresponde en este caso Oh, mi amigo Mi amigo Lo que corresponde ¿Por qué no se fija arriba Lo que corresponde? Su gente pisa Lo que no tiene que pisar Toca lo que no tiene que tocar ¿Y el médico forense? ¿Qué pasa con el médico forense? ¿Dónde está? En cuanto llegue el fiscal Vamos a... ¿En cuanto? En cuanto llegue el fiscal En cuanto llegue el fiscal Como yo le digo, mi amigo Vamos En cuanto llegue el fiscal Usted lo puede retener Antes no Hacé lo que quieras Dentro de la casa Cuidado Cuidado Sí Que lo estuvieras escuchando, ¿eh? ¿Qué pasó? Tengo a tu hermano Taladrándome el cerebro En la puerta del despacho ¡Salí! ¡Pendejo! ¿Se enteró de Maidana? Alguien le dijo Igual no significa nada, ¿eh? Tiene guardia No sabe dónde es No hay nada que te hace Salvo que alguien se lo cuente No se va a enterar No tiene idea Lo sabemos nosotros y la policía Nada más Confía Sí Sí, confío, José Escúchame Te voy a pedir un favor No me digas que... ¿Existe la posibilidad De que te descienden fiscal En este mismo momento En una causa? ¿Podés hacer eso? Claro Podés pedirlo Dame 15 o 20 Que se va tu hermano Y estoy por ahí, ¿sí? Rechazo la orden de detención Como magistrado a cargo Asumo que el sospechoso No va a eludir La acción de la justicia O va a interferir En las investigaciones Que de por sí Ya han sido bastante Entorpecidas por ustedes mismos ¿Y? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el fiscal, digo ¿No? Con el fiscal Es un fiscal de la provincia Lo llamás Viene volando Arregla todo el asunto No pregunta nada No entiendo ¿Es eficaz? Es eficaz, ¿no? Sí Además está bastante bien ¿Te gusta? No, no te hagas el boludo Lo digo para vos ¿Para mí? Sí Para vos ¿No te das cuenta Que ese tipo está interesado en vos? ¿Por qué te crees Que nos hace tantas gauchadas? ¿Que está interesado en mí? ¿Y por qué te crees Que está el tipo acá? ¿Por mí? Tenés que ser sincero con él El tipo está Está con vos Y vos le tenés que aclarar Que no estás con él Me parece Mírame a mí Sí Bueno, ya está Ahora viene el forense Y manda la autopsia Bueno Perfecto ¿Vamos? ¿Querés que te lleve? Sí Sí ¿Vas a tu casa o al estudio? A mi casa Muchas gracias, doctor No, no tiene por qué Muy amable La semana que viene Te van a llamar a declarar Así que, bueno Igual vos ya sabés todo eso Suerte, ¿eh? Gracias Muchas gracias Y, je Sos un genio Te llamo de la noche Chao Le hiciste un gran favor A un amigo Muchas gracias No, no, no No fue nada ¿Supiste algo de Pedro? No No, no Bueno, ya va a aparecer Sí, todos dicen lo mismo Gaby, Beto, vos Su mujer Su mujer Es su mujer Eh, bueno Yo te quiero agradecer Y además te quiero pedir disculpas Por si yo Estoy haciendo algo Por mi manera de comunicarme O no sé Que te confunde O que pueda llegar a A ser mal interpretado Yo te pido disculpas No, no, no No me tenés que decir nada No, sí Yo te quiero decir Que no, no, no Que sos realmente Muy, muy generoso conmigo Pero que no quisiera que Eh ¿Qué? O sea No quiero Que se malinterprete A ver Yo no pienso nada No No, no, no No quiero ser Deshonesto y nada Pero no, no Yo sé que vos estás Acompañado ahora Sí, sí, sí Aunque estés solo Sí, sí, sí Yo estoy para lo que necesites Estoy Eso Solo eso Bueno, muchas gracias Nos estamos hablando Dale Hola Beto Perdóname, por favor Tuve un día de loco Perdóname Feliz cumpleaños Sí, ya sé Gracias Gaby me hizo un asado ¿Sabés qué asado me hizo? ¿Te hicieron un asado? Estaba rico Y buenísimo El mejor de mi vida ¿Viste? Ya sé todo bien ¿Novedades? No, no Ninguna novedad, no Listo No hablemos más Marco me dijo en el asado Que cuando las cosas están mal Hay que callarse la boca Bueno Yo voy a ir a casa Estoy muy cansado, ¿sabés? Dale, Guille Yo sé que Pedro está bien Yo lo siento Ahí va Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre Te amaré Te amaré Como al mundo Te amaré Dale, va Está el negro abajo Tenemos que ir al estudio Me quedé dormido Me quedé dormido Anda, anda, anda Anda, prepara el café Yo ya voy Hola Villan Encontré un lugar para encontrarnos No, pero Mi amorcito Yo no te puedo ver todos los días Ya lo sé Pero no aguanto más Por favor No sé si voy a poder Voy a intentarlo Pero no sé si voy a poder No, para, para, para Necesito seguir sabiendo Estoy muy solo, Guillermo Eso tampoco Yo también estoy trabajando Todo el tiempo por vos Necesito que me sostengas No me hables así Ya lo sé Anota la dirección del lugar Por favor Bueno Yo voy a intentarlo Pero no te lo prometo Dame la dirección ¿Qué tal muchachos? Hola, buen día Siga, siga Seguí desayunando Bueno, vamos a ir al estudio, ¿sí? Ahí seguramente va a estar este Pato Vica No, nada Ni lo mire, sobre todo vos Ni lo mire No te dejes provocar Me comprende Vos no lo tenés que mirar Listo Aunque te diga lo que te diga Y no contestes ninguna pregunta Las que yo te haga, sí, por supuesto O algún socio mío Pero si no Vos te callás la boca Musarela Yo lo único que quiero es que Este Pato Vica Vaya en cana El hijo de puta Pasó una semana Ni se calentó por aparecer Ni nada ¿Sí qué? ¿Una semana? Esos hijos de verduleros No sabés cómo es la justicia ¿Qué? Una semana no es nada No los inflames No los inflames Una pregunta ¿Qué va a pasar? ¿El baile en cana? ¿O qué va a suceder? Para saber Acá tenemos el informe médico El informe médico es a favor nuestro Está todo bien Vamos a ver En cana, en cana, en cana Bueno, tranquilo ¿Por qué lo puteaste vos? Bueno, el chabón empujó a mi novia Y era obvio, obvio que iba a saltar Ahí me abalanzo hacia él Me pego un trompazo Me tira al piso Me cagó a patadas en el piso Y bueno, ahí no pude hacer nada Te juro, Guillermo Que te estoy diciendo de verdad Yo te quiero, yo te quiero Vos siempre tenés que contar lo mismo A mí, a un juez A un policía A un asistente A Sofía Loren Siempre lo mismo ¿Me comprendés? Ok Va Te buscan Bueno Ya vamos, muchachos Bueno No sé Salí a correr para despejarme un poco Y quería pasar para agradecerte ¿Agradecerme qué? ¿Cómo agradecerte qué? Me salvaste de la peor situación que estuve en mi vida El bochorno máximo de la exposición más terrible Es un amigo Me debes un favor ¿Lo viste? Vení Sí, lo vi ¿Y cómo fue? ¿Fue emocionante? Sí, imagínate vos Muy emocionante Pero yo le tengo que poner al coto Yo no puedo estar mirando todo el tiempo No puedo hacer encuentros todos los días Y él quiere todos los días Pero yo le tengo que poner al límite Si no es como una criatura Por él, por mí, por la situación Es un delirio Si no ¿Y qué te dijo? Es que está mal Que está triste Que está desesperado ¿Y? Pedro Necesito detalles Que me cuentes exactamente lo que pasó Paso por paso en el Delta Sí Miguel Ángel entró a casa Me... Me iba ahí durmiendo Estaba armado Tenía que salir corriendo Escapé Crucé el río nadando Estoy vivo aquí de casualidad Miguel Ángel Es un hijo de puta Pero como entonces Miguel Ángel es el que mató Claro Ah, no Pero entonces tenés que tener más cuidado que nunca No podés ir al frente como un puma ¿Sabés? Con eso te digo No, no Pero tenés que tener muy en claro Que Pedro y vos no se tienen que ver De ninguna manera Es lo que te estoy contando Y aunque el pibe esté desesperado por verte Lo tenés que convencer De que no se mande la cagada Pero es lo que te estoy diciendo, Juan Yo eso lo sé Bueno, hasta que Maidana no se recupere No pueda hablar Pedro tiene que seguir prófugo Y sin verse ninguno de los dos Pa ¿Qué? ¿Llamó Gaby desde el estudio Que están todos esperándonos a nosotros? ¿Tenés para mucho acá? No, no Yo ya me tengo que ir igual, ¿eh? Vos quedate, vos No, no Es que no, si te hace como media hora Sí, che No sos mi agenda Lleva esto Vamos ¿Y de la ADN tuviste tiempo de decirle algo? A ver A ver Vos comprendés Que hay un montón de situaciones Que han llegado para vos Y vos no acudiste a ninguna Y no solamente eso Encontraron ADN tuyo En el cuerpo ¿AdN? ¿AdN? Escuchame, escuchame ADN tuyo En el cuerpo de Romero Romero es el tipo Que vende el arma Con el que mataron a tu suegro ¿Comprendés la situación? Comprendo Pero yo a ese tipo no lo conozco Nunca estuve con él Por supuesto que no Bueno Por supuesto que no Esa es la situación En la que estamos Es lo tuyo Encontraron en ese cuerpo Vos no te podés quedar Pedro Porque nosotros Tenemos que encontrar ¿Cómo carajo Armaron esto? ¿Me comprendés? Yo lo voy a encontrar Pero yo necesito tiempo Y durante ese tiempo Vos y yo No nos podemos quedar juntos Miguel Ángel hizo todo esto Sí Mató a mi suegro Simón Almero Es un asesino Hijo de puta Sí, yo voy a encontrar pruebas Yo voy a encontrar pruebas Pero necesito tiempo ¿Me entienden mi vocito? Sí, yo me voy a ir Y vamos a estar bien ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no Tengo la cabeza en cualquier lugar Tengo Este No estoy para ir a trabajar No Tengo que ir al estudio Estoy No sé No estoy Es que justamente lo que tenés que hacer Es ir al estudio Ocuparte de las otras cosas Que tenés en el estudio Olvidarte de Miguel Ángel Olvidarte de Pedro ¿Qué? Sí 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 Escuchate esta Compañero mío de la facultad Ajá ¿Que eso es bueno o es malo? No sé todavía Bueno Ahora voy a ir al estudio ¿El pato Vika está ahí? Sí, es enorme No, 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 no Hay que sacarlo Es una provocación Decile a tu compañero de estudio De ese de la facultad Al abogado Que tiene que sacar al cliente Bueno, no creo que sea tan fácil moverlo Bueno ¿Beto está? No ¿Beto de qué te ayude Marcos? Hay que sacarlo de ahí Yo voy para allá Ok, voy a tratar Un besito ¿Pudiste hacer algo? Ahí está Cállese la boca Buenos días ¿Qué tal doctor? Yo no sé si le pidieron o no le pidieron Pero a mí me parece que es una provocación Que su cliente esté acá delante de estas personitas Le ha hecho daño No con todo derecho nada Por más esteroides que haya sobre la mesa Me parece una provocación Creo que la doctora se lo dijo Me parece que para que haya margen de negociación Tiene que pedirle a su cliente que se retire Yo se lo recomiendo Gaby, por favor Se lo recomiendo Escuchame Esta torrante Le pegó al pibe Le quebró el brazo Le dejó el ojo así Así que si no quiere ir a juicio Mucha plata Pero mucha plata quiero que ponga ¿Está? Además vamos a hacer la denuncia Que quede claro eso Ok Perfecto Pero vos te quedaste No, no me voy a quedar ¿Por qué no? He hecho pelota Estoy hecho pelota Me quedé dormido Y estoy... No, no, no Estoy hecho pelota Sí Tenés que tener un poco de paciencia Por favor Porque estoy trabajando No, no es cuestión Yo no puedo salir así ahora Un rato No mucho, un rato Tenés paciencia Bueno, eh ¿Qué te iba a decir? ¿Era Pedro? No, no, no ¿Era Pedro? Sí, era Pedro Por favor Ay, por favor ¿Dónde está? ¿Cómo está? Se va a entregar ¿Está bien? Te contesté que era Pedro No te puedo contestar más Sí ¿Sabe alguien? Camila sabe El fiscal sabe Algo, no todo Ay, por favor ¿Cómo vamos a hacer? Hay que esperar Que Maidana declare Hay que esperar Paciencia, por favor Sí Vos vas a ir Llevate a Beto ¿Llevarme a Beto? Sí, anda con alguien No sé No, no, no No quiero No, no, no Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso No, no Dejame que me organice yo Vos Ocupate De que ese inflado Pague ¿Está bien? Sí Ocupate de eso Que salga bien esto Está bien Dale Se van a quedar con Marcos Y con Gabriela Hagan todo lo que dicen ellos Dale, no hay problema Bueno, me quiero disculpar Te voy a presentar como corresponde Todo bien Disculpame por el desabrupto de hoy Pero la verdad Entende que tener ese cachorro ahí Es un problema Lucio Lucio, como saben Es una provocación Le pegó a él Le dejó el ojo así Y le quebró el brazo ¿A vos te parece tenerlos En un mismo ámbito? A mí me parece provocativo Te pido disculpas Le pido conseguir La excepción Que confirma la regla Sí Queremos un tránsito en paz Hacia llegar al acuerdo, doctor ¿Qué opina usted? ¿Sí? Este estudio está que explota, querido Eso opino La doctora Soria me conoce hace años Y sabe que lejos de mí está Alejandro Pero, pero, mandame un mes No tengo tiempo Disculpame Está bien Dejá de provocarlo Sentate ahí Haceme el favor, criatura Dejá de provocar ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Qué es lo que Gaby no entiende? ¿Qué? Hay que pedirle edita 15 mil pesos de entrada Quiere hablar 15 mil pesos Si no, no nos sentamos a hablar Punto Entonces le digo a Gabriela Que pida 15 mil para empezar Bueno, no, 20 mil Eso, eso Que pida eso ¿Qué pasa con la clausura? Hablé con Raquel A la municipalidad Me dijo que No tienen matafuegos Que no tienen habilitación No, no sé Están haciendo agua por todos lados Hoy mismo ya los clausuran Eh... ¿Vos por dónde andás? Yo estoy en la boca del subter Gustándome los zapatos Ajá Andá y decile ¿Entendés? Que vas a clausurar De entrada vas a clausurar Y punto Claro Bueno Bueno, yo ya estoy llegando ¿Cómo va? Mal Pero acostumbrado Ah, te traje No los conozco Yo, la verdad, nunca los comí Pero En una de esas Qué rico Espero que te guste Gracias Parecen que están bien, no sé Después de estar nervioso ayer Y... Después pensé A la noche Yo no le pregunté nada De los nervios que me dio ¿Comes bien? Más ¿Dónde vivís? No importa Ya, está bien Pero estoy bien Sí, está bien Tranquilo Te extraño tanto Te extraño mi vida ¿Qué pasa? No te miro No te miro Quiero aparecer No soporto más Acá Mira Esto Es solamente Mensaje de texto Solamente para mensaje de texto ¿Está claro? Sí, está claro Qué mierda No sé si voy a poder aguantar Hasta que Maidana hable Perdón Bueno, anda Hacelo un favor Al que mató a Moravia Anda Va a estar muy agradecido Pero muy agradecido Cometí tantos errores Tantos Espero poder tener el tiempo Para repararlos No te castigues No te castigues Por favor Qué errores cometiste No, no Tiempo, vos Vos sí que vas a tener tiempo Va a estar todo bien Vas a tener tiempo Para jugar al golf Para andar a caballo Para mí Cuando Maidana hable Va a estar todo bien ¿No quieres comer chocolate? Hola 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 ¿Pedro sos vos? Hola Mira eso ¿Vis? ¿Qué? Pega el que puede Pega el que no puede Que está bien Según Sí, según ¿Somos los que podemos descargar O no somos los que podemos descargar? No, Beto Yo no le pegué nunca a nadie Jamás Le pegué a nadie Bueno, yo sí Acabo de romperle la nariz A un tipo que me quiso manosear Yo muchas veces salté por ustedes Y lo defendí Y lo voy a seguir haciendo toda la vida Y no me importa a qué precio, Guille No me importa Ustedes son todos para mí, viste Córtalo A mí lo que me da bronca Es que cuando aparece La violencia física Me cierra la posibilidad De lo jurídico Y lo judicial Porque le sacás la posibilidad Al tipo de sacarle plata Lo sé Es lo único que tengo para decir Sí, pero le marcás la cancha Con ley o con sangre Bueno, igualmente queda En la instancia penal Yo no tengo cabeza Para estos muchachos No tengo Así que queda claro Lo que si yo hubiese estado No hubiese solucionado nada Porque no tengo cabeza No, 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 no No puedo culpar a nadie No puedo culpar a nadie Matambre a la pizza O pollo al ajillo Es lo que puedo conseguir Si llamo por teléfono Yo tengo antes Sobra de mi cumpleaños Quedó un montón Va No, no, no No, no, no Qué bronca, ¿no? Y bueno Uno propone Y Dios dispone Ya tenemos muchas cosas Para hacer todavía Y las vamos a hacer Gracias a ella Y vamos a ganar ¿Eh? Gracias a ella Gracias a ella No, porque nos viene bien ¿Y? ¿Qué esperan? Ah, Fabián Claro, bien Perfecto Chao Chao ¿Estás decepcionado? No ¿No? No, no Marcos y Gaby Lo manejaron todo perfecto Lo que pasa es que Se pudrió por estos dos tipos Que nada Eran cualquier cosa Marcos y Gaby Pero yo te decepcioné No, no, está bien ¿No? No A mí me parece que el amor Es algo que resiste A muchas cosas Casi a todo te diría Es un acto de voluntad Es un acto De verdadera libertad La dejé A Camila para siempre ¿Es una de premio? No Cielito, no No es una despedida Yo te espero aquí, mi amor Tómate todo el tiempo Que necesites, mi amor ¿Sí? Pedro, ¿estás tranquilo? Dice que sí ¿Y vos? Digo que sí ¿Y el testigo ¿Qué dicen los médicos? No, todavía nada No Yo estoy Ya sé Yo sé que estás Hola Pedrito Escúchame una cosa Amor mío Yo te comprendo Entiendo perfectamente La situación en la que estás Vos no podés hablar por teléfono No tenés que hablar Yo ya no sé Cómo decírtelo No sé cómo hablarte No sé cómo convencerte Me complicaste Complicás Complicás la situación No quiero que me pidas Perdón Quiero que no hables por teléfono Jamás te voy a abandonar Jamás Te digo noticias Guillermo Sí, sí Perdón, discúlpame Sí Pedro estaba con vos Cuando me llamó, ¿no? Por eso no me pudo hablar No sé de lo que me estás hablando No tengo ninguna novedad Nada nuevo para contarte ¿Qué más tiene que pasar? No sé qué más tiene que pasar Cuando pase algo nuevo Yo me voy a poner en contacto con vos Sí Los pulmones que a esta altura Era la mayor preocupación médica Ya están funcionando sin asistencia No Maidana ya está listo Podemos empezar a preparar la declaración ¿Ya? ¿Puede hablar? Está con una gran excitación Que viene después de salir del coma farmacológico Pero ya está saliendo de eso Fumata blanca, Graciani Todo termina bien Sin que nadie me tenga que ayudar ¿Qué? Tres noticias Maidana puede hablar No, un momento, un momento, un momento A Miguel le queda poco Y Pedro va a volver Ahora sí, vení Vení, vení Dame un abrazo Vení para acá Igual que no es No, un momento, un momento, un momento, un momento Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré como el mundo Camila, por favor Llegamos tarde Estoy yendo Un poco de paciencia, por favor Para mí esto no es fácil, ¿sabés? Sí, la vida no es fácil Como ya sabrás Ay, bueno Qué pedante que sos No soy tu alumna No me trates de ser mi alumna Ya sé que no sos mi alumna Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Vamos, por favor Llegamos tarde, vamos Nos llegamos ¿A dónde vamos? Hacer algo para Pedro, vamos ¿Qué? Cuando llegamos te lo digo, vamos No, perdóname Disculpame No voy a ir Hasta que no me digas ¿A dónde vamos? ¿No venís? No, no voy a ir No venís, listo Me cansé Dice lo que pudiera ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Vamos a ver a Pedro? ¿Vamos a ver a Pedro? Sí, te quiere ver, vamos Sí, Gaby ¿Qué se sabe de Maidana? Ya llamé cinco veces Hablé con el juzgado Tengo el teléfono de José Está todo perfecto Bueno Ay, Dios ¿Y lo del hospital? Guille, por favor Quedate tranquilo Bueno Disculpame Que yo estoy nervioso Viste, estoy... Las cosas van a salir bien Maidana tiene custodia Alberto está haciendo Lo que dijimos José solo sabe Lo de la vecina Va a estar todo bien Todo perfecto Bueno Chau ¿Te molesta Que manejes yo El auto de Pedro? No, no me molesta Que manejes el auto de Pedro No Cuando lo compró Tenía dos juegos de llave Una me dio a mí Una así quedó a él ¿Y a qué plato? ¿Por qué contestás así? Es un detalle de colores Que te estoy contando Para sacar charla ¿Qué te molesta? ¿No podemos hablar? No, no, no es necesario hablar ¿Qué querés contarme Toda tu vida? No Contame paso por paso Si haces el yogur O lo compras Donde te haces el cavado profundo Contame todo Muy interesante Qué ordinaria sos No necesitamos hablar Si vos no me aguantas No me hables Yo tampoco te voy a hablar a vos Está todo bien Me parece una idea espectacular Tengo que despistar a alguien Y nos va a seguir alguien ¿Falta mucho? No sé No sé si falta mucho O sea Qué malhumorado sos Te pregunté la hora nada más No hablemos No es necesario hablar No hable No estamos hablando Te hice una pregunta Que es distinto a hablar No, yo te contesté Te contesté Ahora viene Pedro Hablas con él Y chao No es necesario que vos y yo Nos vemos más Listo Fácil Bueno, a lo mejor Nos tenemos que seguir viendo ¿Qué sabes? Él pidió verme Pero mejor No sé Tenemos que seguir viéndonos la cara Hola Hay policía en la puerta No puedo llegar Necesito que esperen Bueno, tranquilo No te arriesgues Estamos acá esperándote ¿Maidana? Debe estar por llegar al estudio David va a ser la indagatoria ¿Está ahí? ¿Quién? ¿Sabes de quién te hablo? Sí, sí, sí Está acá Tomando un cafecito Ténle paciencia Por favor No la maltrates Por supuesto Hácelo por mí Necesito verla Hablar con ella Nunca la vi Por supuesto Me tengo que ir Está mirando para acá Apenas pueda vuelvo Aguánteme ¿Qué dijo? Que lo esperemos Y yo le dije Sí ¿Y el qué dijo? Gracias Qué raro este lugar Es muy raro el lugar que elegiste Huele ¿Cómo te gusta provocar? ¿Cuál es el sentido de provocarle? ¿Cuál es la gracia? No sé De ser tan repelente ¿Por qué? No te preocupes No te preocupes Que no voy a hacer un papelón Cuando venga Pedro Y si tengo ganas de llorar Me trago las lágrimas Todas Una por una Así Ay Qué lugar horrible Basta Basta ¿Basta qué? Basta ¿Basta qué? Basta Sé que molesto Que no soy yo A la que quiere ver Ya lo sé Sí Ya lo sé Ya lo sé Lo tengo clarísimo Sí Por favor ¿Por favor qué? Porque si lo sabía ¿Para qué viniste? No hubieras venido Y listo Borrabas este trámite espantoso ¿Qué terminó? ¿Sabés por qué vengo? Porque lo amo Porque yo sí lo quiero ver Porque lo extraño Porque es mi vida Porque Yo no sé vivir sin alguien Y necesito verlo Aunque sea diez minutos Necesito verlo Con mis ojos Aunque él no me quiera ver a mí Yo sé perfectamente Que él me llamó Porque Porque siente lástima Siente pena de mí No me importa No me importa Lo amo Lo amo Lo necesito ver Necesito tocarlo Y estoy acá Sentada al lado Tuyo Solísima Porque estoy solísima Humillándome Hablando estupideces Sin parar ¿Sí? Ya lo sé Ya lo sé Querido Ya lo sé No me importa Hago cualquier cosa Con tal de verlo Cualquier cosa ¿Vos entendés eso? ¿Entendés que alguien Ame tanto Tan profundamente A otra persona Que es capaz De hacer cualquier cosa Con tal de verlo Diez minutos ¿Podés entender eso? ¿Te da el corazón Para entender eso? ¿Sos capaz De amar a alguien De esa manera? ¿Sos capaz De amar a Pedro De la misma manera Que lo amo yo? ¿No? 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 No comas Si no querés Comer esto No lo comas Tu mamá No llamó Ningún día Raro, ¿no? Pero no llamó Han sido días Terrible No les puedo explicar No saben El miedo que pasé Ha sido terrible ¿Y cómo sigue esto ahora? Bueno Tenemos que esperar Hay tres situaciones En este momento Que son Gaby está Haciendo que declare Maidana Hay que esperar Después Beto está Vigilando a Miguel Y José Que es el fiscal De Pedro Está en un hospital Porque tenemos Otro testigo Así que Algo bueno va a pasar De todo eso ¿Sí? Seguro algo No va a pasar Guilla ¿Me deja? ¿Me? No hace falta Que me digas nada Sí, sí tenemos que hablar Sí, tenemos que hablar Nosotros tenemos que hablar No es momento ahora Me espere un montón Para verte, ¿sabes? Mira Cuando vuelva Cuando vuelvas Vemos Guillermo dijo Que ahora la causa Va a dar un giro Con lo de Maidana Después vemos ¿Qué me vas a decir ahora? Si me vas a dejar ¿O no me vas a dejar? No, si no Sobre si dejarte o no Es sobre nosotros Sobre vos Yo te quiero mucho De verdad Sos una gran persona Entonces quédate conmigo ¿Estás enamorado? Perdona si te hice sufrir Perdóname Hola Gabi ¿Y Maidana? Hace un rato que salió Está llegando ¿Hace cuánto? Eh, un rato Quédate tranquilo Está todo bien Está bien ¿Estás preocupada? ¿Estás nerviosa? ¿Estás todo preparado? ¿Todo listo? Sí, estoy preparadísima Por eso no te preocupes Me preocupo Me preocupo mucho Va a estar todo bien Vas a ver ¿Me avisás cualquier cosa? Beso Beto Hablé con Gabi Che, Guille Se complicó, eh La tengo a Carla acá Que está metiendo una presión de loco ¿Viste? Dice que lo largue ¿Qué hacemos? ¿Y qué hace tu novia ahí? Lo que pasa Desapareció con comida ¿Viste? Pero después el otro Se puso a gritar Como una nena Y esta lo vio Yo le dije que se calle Que si no lo cortaba todo Pero viste Ya lo vio Y además dice que es fiscal de la nación Viste Nos estamos metiendo en un quilombo Largalo Largalo Igual Maidana está yendo para el estudio Largalo que no va a pasar nada Chau Viene para acá Viene para acá La puta madre Quédate tranquilo Quédate tranquilo Muchachos No pasa nada No tendría que haber venido Qué imbécil Qué pelotu Exponerme así No ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué haces? Quédate 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 acá Está bien lo que va a hacer Está muy bien Esto es una locura Va a ser una locura Va a ser una locura Bueno Ahora te vas Ahora te vas Ahora te vas Agarrás y te vas Te levantás y te vas Andate Ahora te vas Así normal Normalmente te vas Ahora te vas Está mejor ¿Eh? Sí ¿Por qué preguntas así? ¿Pasa algo? No, no No pasa nada Sí, pasa algo Pasa algo, ¿no? No, por favor No pasa nada Ni quede pensando Es raro Que Miguel se quede Custodiado por Beto Tan manso Tan tranquilo Pasa raro No entiendo Nada Está todo bien Va el testigo Y se termina todo Ya está ¿Y qué pasa Si no aparece Maidana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Si no encontrás Una prueba en contra De Miguel Ángel Nunca más en la vida ¿Qué pasa con Pedro? Imposible ¿Y si pasa? No va a suceder ¿Y si sucede? No Va a pasar Camila ¿Qué? Vos me preguntaste Si yo soy capaz De amar un ser humano De tal manera Que entregue mi vida Si yo sé amar Profundamente Yo sé amar Profundamente Yo a Pedro Lo amo así Él va a volver Pedro va a volver ¿Y dónde está la cruz? Si no Maidana Ahí ¿Dónde está la cruz? Perfecto 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 Levantá Levantá Colote para el patrullero Dale porque te moco Hijo de puta Dale Tranquila 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 Mataron al testigo Animales Peligrosos Elefantes Ambiciosos Todo se hunde En la noche Invasores Religiosos Ancestrales Lo mataste Lo mataste Lo mataste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que te ocupes de Ana? No, que me divorcies de Ana. Sí, lo voy a hacer, pero este es otro tema. No, no es otro tema. Divorciame de Ana, por favor. Me quiero desvincular de ella. Estás desvinculado, ni siquiera viven juntos. Divorciame de Ana. Sí. Seguro que tenés el chiste preparado, ¿no? No, ningún... Ahí en la punta de la lengua, sí. Ningún chiste, Miguel. ¿Vos sabés que tenés por lo menos 50 años? 50 minutos voy a tener. Lo que tarde en ese papeleo del ingreso. No, no va a ser así. Ojalá Dios te dé mucha, mucha salud para cumplir toda la condena. Que te volviste un puto místico. Ahora crees en Dios. Malo. Malo, puto místico. ¿Qué vas a hacer tantos años, Miguel? ¿Vos sabés que vas a ir al infierno por desviado? Eso podés hacer. Rogar a Dios para que no me vaya. Tenés tiempo para hacerlo. Voy a salir. Y voy a salir peor que nunca. No lo creo. Yo no lo voy a permitir. Te deseo que tu alma se cure. Por vos, por tu familia y por el pobrecito de tu hijo. ¡No te metas más con mi hijo! ¡Vas a ir en cana! ¡Vos y la basura de Beggio! Soy yo. Sí, ya sé que sos vos. ¿Qué te crees? Que no estoy todo el tiempo pendiente del teléfono. Cuando aparece el número oculto me empiezan a temblar las manos. Ya sé que sos vos. Lindo. ¿Dónde estás? Cerca. ¿Qué pasó con Miguel? Acabo de verlo. Está bien encerrado ese hijo de puta. Pero bueno, hoy va a declarar y yo supongo que mañana ya voy a enterarme de todo. Por fin. Se te escucha mejor que otros días. Anoche soñé que iba a trabajar al estudio. Estaban todos. Javi, Beto. Estábamos en la cocina. El sueño parecía tan, pero tan, pero tan, pero tan real que cuando me desperté no lo podía creer. Me puse a gritar. Yo te prometo que vas a volver. Estoy haciendo lo imposible. Tengo días mejores y días peores. Ayer fue uno de los peores. ¿Y hoy? Hoy era malo y después te llamé. ¿Podemos vernos un ratito? Si podemos, tenemos que vernos y no me muero. Bueno, voy al bar de siempre. No, 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 no. Prefiero en otro lado. No me siento seguro. No, todo bien. Vos dame la dirección y yo te espero ahí hasta que llegues. Y yo no estoy. ¿Pensás en mí o no? Claro. ¿Pensás en mí? Sí, yo pienso mucho en vos. Entonces. ¿Entonces? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué mierda vamos a hacer con esto? ¿Qué quieres hacer? No sé. No sé, pero yo así no puedo seguir ni un minuto más. Buenas tardes. Precioso. ¿Y? ¿Y lo que te dije? ¿Que José está haciendo que Miguel declare ahora? Que por supuesto no quiere, pero va a declarar. ¿Y hay que esperar? ¿Y él cree que con las pruebas es suficiente? Pues vamos a ver. ¿Te hay que comparar la declaración con las pruebas? Pues sos un abogado. ¿No te olvidaste? No, no me olvidé. Está bien. Hay que tener paciencia. Es que no doy más. Yo sé que lo hablamos mil veces, pero no puedo más. Pedro, no sabemos qué quiere Miguel. Y algo quiere. No sabemos por qué mataron a Moravia. No sabemos quién lo mató. ¿Para qué vas a volverlo? ¿Para ir preso? ¿Dos años? ¿Hasta que empiece un juicio? Sí, pero... Por momentos pienso que sí. Si estoy preso, al menos podría verte. ¿Eh? Sí, que si estoy preso, podría verte. A vos. A Gaby. A Beto. No sé, podría estar en un lugar. Yo sé que suena una locura, pero... ¿Qué es una locura? Vos a ver. Estás diciendo cualquier... Estás diciendo cualquier cosa. Estás diciendo cualquier cosa. Sí, sé que estoy diciendo cualquier cosa. Que no soporto más. Pero vos sabés lo que es la cárcel. ¿O no? No. Pero sé que es esta situación de mierda. Que no soporto más sueño. Todas las noches que me persiguen, que me agarran, que me voy preso. ¿Vos sabés lo que es eso? Sí, sí. Entonces, quiero parar con esto. Quiero parar de una puta vez. Entonces, andate. Andate. Desaparece. Es fumate. Como si nunca hubieses existido. Como si nadie te hubiese visto jamás. Cámbiate el nombre. Andate a otro lugar. Desaparece. Si en definitiva yo tampoco sé dónde estás, dónde no estás. Dónde dormís, dónde no dormís. No sé nada de vos. Como si no existieses. No sé con quién hablas. Es que no hablo con nadie. Ese es el tema. No hablo con nadie. De repente pasan días y no hablo con nadie. No, no, no. ¿Qué pasa si? Si vuelvo. Yo sé que vos opinás que no es lo correcto, pero si vuelvo. ¿Qué puede pasar? Porque vos sabés que si me voy... ¿Qué? No sé a dónde vas. Sí, que si voy quizás no vuelvo nunca más. Vos también tenés que saber que eso es una posibilidad. Mira, Pedro, somos gente grande. Hay veces que la vida te une. Y hay veces que la vida te separa. Tal vez estamos en ese momento. Sí, está bien. A ver, decímelo. No te des más vueltas. ¿Qué querés que me vaya? ¿A vos te parece? No, no sé. Por eso, pero... ¿A vos te parece? Que yo quiero que te vayas. Así es. Yo no es lo que quiero. Es lo que se puede. ¿Qué pasa si vuelvo y no te pregunto? Perfecto. Perfecto. Preparate. Dos años en cana. Dos años preciosos en cana. Nos vamos a ver una vez por mes. Si es que nos dejan y en qué condiciones. Vamos en cana. No hay ningún problema. Preparate. Ok. Ok. Sí, hijo. ¿Dónde andás vos? Llamé al estudio. Me dijeron que había salido. Fabi, cinco minutos y vamos. ¿Con quién estás ahí? Con unos amigos. Llamaba para ver cómo había salido todo con mamá. ¿Amigos? ¿Pero qué amigos son esos? Lo del otro día. ¿Cómo fue lo de mamá? No hubo lío porque ella fue, yo no estaba. Así que supongo que tomó los apeles y se fue. ¿En dónde estás? Eh, salí a dar una vuelta. Después te llamo. Chau, chau. Fabián, escuchame una cosa. Ya te dejé como catorce mensajes. Hijo, ¿dónde estás? Quiero saber qué te pasa. Si te pasa algo. Te dejo mensajes. Te busco. Te pido que me llames. Por favor. Estoy preocupado. Llámame, hijo. Gracias. No, yo ahora me estoy yendo a mi casa porque Antonio se quedó con mi mamá, pero lo tengo que reemplazar. Fue imposible, Guille. ¿Cómo imposible? Y sí, es que se puso a gritar. Bueno, vos la conocés. Medio sacada, me quiso agarrar. Y yo también un poco como que subí el tono de voz y le dije algunas cosas que por ahí tenía un poco atragantadas. Pero, Gabi, yo no quería que la insultes. Yo quería que me divorcies. Estoy con Quilombo con Fabián y... Bueno, es que no te podés divorciar de alguien que no se quiere separar de vos. No es tan fácil. ¿Vos sabés dónde está ella? Luis, Dios mío. No me digas. Yo ya sé dónde está. A ver. ¿Dónde está Fabián? ¿Está acá? No sé, no sé, pero le va a encantar saber lo que me hiciste. ¿Vos estás loco si creés que yo te voy a dar el divorcio así como así? Ana, ¿no te gusta, Gabriela? ¿Querés ir a otro estudio, otros abogados? Donde vos quieras yo te voy a acompañar. Lo que vos elijas yo no te voy a poner ningún obstáculo. No, no, no. Que me respetes quiero. Eso elijo. Pero, ay, no me dejes con la palabra en la boca. No me vas a humillar a mí, ¿eh? Si vos te querés ir con tu amante ese te vas. Ok, pero no me humilles. No, no te... ¿Quién te está humillando? Yo no te quiero humillar. Yo solamente me quiero divorciar y nos vamos a divorciar. Eso es lo que vos querés. Y lo que yo quiero, ¿me importa? Sí, pero claro que me importa. Por supuesto que si vos te podés llevar de acá, todas las cosas que quieras son todas tuyas. Yo me comprometo en mandarte un camión de alcohol a tu casa. Ay, que no te burles. Yo no me estoy burlando. Tampoco cruel. Mira, no me estoy burlando, te guste o no, por las buenas o por las malas. Nos vamos a divorciar. Ah, que me amenazás ahora. No te amenazás. Vos y yo vamos a afirmar. ¿Vos vas a afirmar? Y yo voy a afirmar. Así nomás. Veinte años y así firmo y ya está. Pero querida, tenés un hijo. Tenés un hijo. No te importa tu hijo. Fabián no está bien. Fabián lo está pasando mal. Fabián está muy angustiado y dejó la facultad. ¿Sí? Sí, señora. ¿En paz de quién? Pero no importa. No importa, claro. Cuando tú culpas, no importa. No escuchás, Sanita. No escuchás. Vos no querés que Fabián esté bien. No escuchás. Yo sí. Y vos le contaste ya con el divorcio. Quienes más de veinte años. Más de veinte años. No es una criatura chiquitita en la cual hay que explicarle nada. Sí, sí. ¿Pero qué le voy a explicar? Hay que explicarle que te querés divorciar y empezar una vida nueva. Pero si la vuestra sos vos. ¿Quién no va a entender eso? Fabián. Andá. Por favor, sí, se lo voy a decir. Déjame a mí, Fabián. Por algunos motivos, no es así, algunas desaveniencias que tu mamita y yo tenemos desde hace veinte años, hemos decidido divorciar. ¿Qué te pasa, hijo? Escuchaste, divorcio definitivo. Cállate la boca. ¿Qué te pasa? Mirá cómo se puso. ¿Lo ves? Tendrá veintitrés años, pero te pensás que era una fe... ¡Ana! Mirálo, cómo está. ¿Qué te pasa, hijo? Está blanco, criatura. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Fui yo? Fabi, Fabi. Me parece que acabo de asaltar una casa. ¿Qué? ¿Cómo? Yo confío. Te llamé doscientas cincuenta mil veces, Guillermo. No me atendés. Te dejé mensajes en tu casa, te dejé mensajes en el estudio y no me contestás. ¿Por qué no me contestás? Yo necesito saber si vos me llevaste ayer para ver a Pedro porque era una despedida. ¿Era eso? ¿Era una despedida y no me lo estás diciendo? ¿Por qué no me lo dice? ¿O es que Pedro te pidió que nos divorciaras? ¿Es eso? Contame cuáles son los planes de ustedes. ¿Qué planes tienen? ¿Casarse? ¿Tener hijitos? ¿Vivir felices para siempre? ¿Por qué no se van a la reputa que los parió? Te quiero decir una cosa, Guillermo, que yo no soy como Ana, que se quedó veinte años al lado tuyo como una estúpida. Yo puedo parecer pelotuda, puedo tener muchísima cara de pelotuda, pero no soy ninguna pelotuda, ¿me escuchaste? Es que no sé, te juro, no sé. ¿Pero qué tenés que ver con esos pibes? Decime vos, ¿qué tenés que ver con esa gente? Yo no hice nada, yo los llevé nada más. ¿A robar una casa? Sí, a robar una casa. Pero es que yo no sabía nada de todo esto. Son unos pibes que conocí en frente de la facultad, en la plaza y pensé que eran unos pibes. En la plaza los conocí. Bueno, ¿qué pasó? Contame qué pasó. Es que no sé exactamente qué pasó. Hay uno de ellos que sale con una piba y me pidieron que los lleve hasta la casa. Hasta ahí no había nada que me llamara la atención, salvo que de repente salieron corriendo con un bolso con guita. O sea, llevas a alguien, ¿no? Que ves que entre un departamento salen con un bolso con guita. Robaron. Robaron. En un coche que además está a mi nombre. Soy un tremendo pelotudo. No, oye, no sos un pelotudo. Ocho pelotudos sos. Perdón, pero estoy preocupada. Quiero entrar. ¿Qué hiciste, Fabi? Me dejame solo con Fabián, por favor. No, no, no. No lo voy a dejar a mi hijo solo en un momento así. A lo mejor no lo vio nadie y lo estás asustando al pedo. ¿Qué importa si lo vio alguien o no lo vio alguien en este momento? No, 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 no. Por ahí tiene razón, mamá, porque en ese momento no había nadie que nos pudiera haber visto. Bueno, por suerte lo contó rápido. Hacéle un bizcochuelo de regalo. No sé, papá, tengo miedo. No tenga. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo te juro que no sabía nada, te lo juro. ¡La policía! ¡La policía! Tranquilos, tranquilos. No va a pasar nada. ¡Vale, la policía! Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Necesitamos saber si el vehículo que está estacionando a la puerta pertenece a algún miembro de esta casa. ¿Por qué? Porque dicho rodado tiene pedido de captura por estar aparentemente involucrado en un robo. Sí, 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 es mío, es mío. Bueno, necesitamos saber quién lo conducía hace aproximadamente una hora. No, yo dije que es mío, no que alguien lo conducía, ¿no? En dicho robo se reportó un herido de bala. Ajá. Si no me dice quién conducía, los vamos a tener que llevar todos a la comisaría. Por favor, Guillermo, que no se nos lleven a Fabián, por favor. Se hicieron un favor. ¿Conducía usted? Eh, te callás la boca, no decís nada, hijito. Por favor, no interfías. Soy el padre, además abogado. Mire, si usted es abogado sabe perfectamente lo que tengo que hacer. No, no, lo toques, no, 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 no lo toques, no te animes a tocar, no lo toques, no lo toques. Papá, ayúdame, por favor. No va a pasar nada, anda, por favor, no va a pasar nada, no lo toques, te dije. Vamos, por favor. Guillermo, por favor, que no le pase nada a Fabián, por favor. A Fabián no le va a pasar nada, yo te juro por Dios, no le va a pasar nada. A Fabián no le va a pasar nada. Te amaré Te amaré Te amaré como el mundo Te amaré Aunque tenga final Bueno, esta también es mi casa, y el que está preso es mi hijo. Ya sé, de repente estás equivocada. Esta no es tu casa, es mi casa. Desde antes que te conozca vos, ¿querés un lugar para ver a Fabián? Anda y buscate un lugar. ¿Qué querés que te diga? Por favor, decime, ¿qué pasó? ¿Qué te preguntaron? Se suponía que ibas a declarar como dueño del auto, pero que volvías con él. No suponía, Ana. Vos sabés que en las leyes se suponía y se suponía. Pueden pasar otras cosas. ¿Qué le vas a hacer? Boludo. Estamos preocupados. Está bien, pero hay que... Es que no puede ser. Este juez tiene que ir, que los chicos declaren y se terminó. Hace más de 24 horas que está. Y la bala se sabe que fue superficial, que se dejen de joder. Pero lo que tenés que hacer... Hola, Ana. Lo que tenés que hacer es calmarte, porque vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Ya sabés. No entiendo más. ¿Por qué no me quiere ver Fabián? No lo puedo entender. ¿Y por qué no va a...? Porque le da vergüenza. Se comió el garrón de su vida. Porque no se quiere comer un sermón cuando salga. ¿Se puede saber qué pasó ahora? ¿Qué está pasando con Fabián? Fabián está bien. Lo tienen solo en el calabozo. ¿En el calabozo? No te preocupes. Está bien, pero por supuesto, está bien porque está solo. Pero le meten un borracho, le meten una torrante al lado. ¿Sabés cómo se va a angustiar el pibe? Mirá, las cosas no están tan mal como pintaban dentro de todo. Por favor, Juan. Primero, él no está inculpado en el robo del departamento. No hubo violencia. No hubo víctimas. La bala fue casual. Ninguno de los chicos tiene antecedentes. ¿Me estás cargando? Yo todo eso ya lo sé. Y bueno, entonces lo único que tenés que hacer es tener paciencia y esperar que el juez, o la jueza en este caso, le tome el testimonio y ahí yo me lo saco en un minuto. ¿Dijiste jueza? Sí, es una jueza. Nos tocó una jueza. ¿Cómo se llama? Hola. Hola. Marcos, decime. ¿Vos todavía estás en contacto con esta jueza Victorica, que era amiga tuya, compañera tuya de la facultad, como para pedirle un favor? Por supuesto. Es un favor, pero es un favor muy, muy sencillo. Claro, Guillermo. ¿Qué pasó? Mirá, Fabián está metido en un problema, pero yo no quiero que nadie se entiere. Claro, claro. Sí, decime. Él está demorado, ¿sabes? Está detenido. Entonces, esta jueza le tiene que prestar, hacerle prestar declaración. Y tiene que ir, pero yo no sé cuándo carajo va a ir. Entonces, yo quiero saber si vos lo podés acelerar. Dame más datos, que tomo nota y la llamo. ¿Eh? Mirá. Es Maistegui por hurto a propiedad privada. Este Fabiancito estaba afuera. No tiene nada que ver. Estaba en el coche. Bueno, bueno, tampoco tiene nada que ver que te lo cuente. No tiene ninguna importancia. Hacelo, por favor. Sí, le hablo y le hago silencio. Es amiga. ¿Vos venís por acá? Yo no sé si voy a pasar por la oficina o no. No lo sé. Gracias. Marco va a hablar con la jueza. ¿Vos vas a verlo ahora? Por supuesto. No sos un santo. No. Sos un santo. Te debo más de una, ¿no? No importa. Sos un santo. ¿Pedro? Chau, Ana. Chau. Ana, por favor, cambia esa cara de tragedia, por favor. No puedo ayudar en algo, Joyce. Nada, no podés ayudar. Vos quedate tranquilita. Ayuda estando tranquilita. Primero el divorcio, ahora esto. Por eso no seas trágica. No seas trágica. ¿Qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Qué dije? No dijiste nada. Voy a hacer footing, running, running, running. Hay jugo de naranja en la heladera si querés. No tengo nada. Voy a hacer footing. Sí No, te estoy llamando por mí, te estoy llamando por Nancy No, no sé de qué estás hablando Tu hijo robó un departamento, es mentira, ¿no? No, no, no es mentira, es verdad, ¿está Nancy ahí? No, se acaba de tirar a descansar un ratito Se tomó una pastilla, no podía ni hablar Pero le digo que está todo bien, entonces Sí, sí, decía que está todo bien, que Fabián tuvo un problema con unos pibes Un departamento, pero que se resolvió Que esté tranquila, está todo bien Ok ¿Y Pedro? No sé Una consulta El temita este que estás tramitando tu divorcio ¿Tiene que ver con Pedro? ¿Qué divorcio? Sí, no me quiero meter en tu vida, pero necesito preguntarte, discúlpame No metete, metete todo lo que quieras Sí, es verdad, me voy a divorciar, me voy a casar con Pedro Ya pedimos la iglesia, así que él se va a casar de blanco, por supuesto Yo en Mocking, acá voy a poner con Lentejuelas Rosa, gran rompedor de hortos ¿Está bien? Adiós Sí, Juan Está entrando la jueza en este momento para tomar la declaración Ah, bueno, voy para allá Ya quedamos que no, Guillermo, pero apenas salga te llamo Bueno, cuando salgas avísame cómo fue todo, por favor No puedo hablar ahora Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias, Juan Muchas gracias, Juan Buenos días, buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Cómo es que buenos días, buenas tardes? ¿Qué es esto? Te estoy mandando mensajes, uno detrás del otro, ¿no contestás? Ah, sí, me quedé sin batería De casualidad estoy acá Dije, no sé, está la... ¿cómo sé? A ver, Guillermo, quedamos en que encontrarnos en la plaza era peligrosa Que era mejor no exponerme Y por eso ahora iba a pedir un cargador, pero está todo bien Pero entonces, ¿qué significa? ¿A mí me pasa algo? ¿Necesito algo urgente? ¿Y a quién llamo? Bueno... ¿No contestás los mensajes? No te pongas así, está bien Eh, calmate Yo calmo ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí Bueno, ya está Eh... ¿Quién es ese tipo? Está celoso Bueno, déjame de joder, Pedro Bueno, perdón, no, que no te voy a poner así Déjame de joder Bueno Este tipo es primo de un mozo que trabaja acá Que se enteró que yo era abogado Entonces, bueno, me pidió una mano y... Y yo quise... ¿Qué? ¿Se enteró que eras abogado? ¿Pusiste un cartel? No ¿Qué? ¿Cómo se enteró? ¿Vos dijiste que sos abogado? No, no te pongas así El mozo de acá tenía un problema laboral Sí Me pidió una mano Sí Yo soy abogado Sí Quise colaborar ¿Algún problema con eso? ¿Pero qué causa común estás haciendo? ¿Qué te está pasando? Vos no podés hablar Vos no podés decir Vos sos prófugo Tu foto salió en los diarios Bueno, mira No, no, no ¿Para? ¿No te das cuenta que yo también extraño mi profesión? Extraño mi oficio Quiero estar con gente Quiero poder Despegar mi cabeza Quiero trabajar Tan difícil es entender eso ¿Por qué soy yo? No, no, no Además Miguel Ángel ya está preso Y yo resulta que tengo que seguir misteriosamente prófugo en esta mierda No, no, no Pasó otra cosa Pasó otra cosa ¿No estás contento? No, no ¿Con mi prestación de servicio no estás contento? ¿No querés ser más mi cliente? Anda al microcentro, ponete en pelotas y espera que te vengan a buscar Y se terminó Yo estoy... Hacé tu vida Aparece, desaparece Hacé lo que quieras No es para tanto No me toques No es para tanto No es para tanto Vas a venir Graciani Ey No me gusta Soy yo No Soy yo No Sí, soy yo No, no, no Te amo, soy yo Venirame, por favor Ayer nos dijimos cosas hermosas ¿Qué pasa? No sé, no sé No, no Yo quería venir a ver Yo quería ver si estabas bien ¿Sí? Por suerte está bien ¿Vos sabés qué? A ver, mi hijo está con problemas ¿Vos sabés qué, Fabián? Yo no sé si en este momento no lo ponen preso Porque estuvo con dos atorrantes ¿Vos sabés qué me pasa a mí? ¿Vos sabés los problemas que... Lo que yo tuve que hacer para venir acá? No A mí déjame de joder Perdón, no lo sabías A mí déjame de joder Bueno Eh... Estás bien, bueno Yo quería saber si estabas bien No sabía si tenías Así que te compré Mi amor Gracias Espera ¿Qué? ¿Qué pasa? No pasa nada Ah Y bueno Por suerte nos tocó una jueza De primer nivel Aquí no ha pasado nada No, nada No Algo pasó, ¿no? La verdad que no me la vi venir Nada Fui un boludo ¿A boludo o no? Sí Vos debés pensar que tenés el hijo más pelotudo del planeta No, yo no pienso que tenga... No pienso que tenga un hijo pelotudo de ninguna manera La sacaste barata Porque no te han quedado antecedentes gracias a él Porque si no, ahí sí tenés quilombos para trámite y todo eso Pero ahora no Vas a poder sacarte de nada Los documentos con tranquilidad No soy ni un poco delincuente No, no soy ni un poco delincuente Nada No, nada Te tenés que fijar un poco Con quién estás, con quién no estás Con quién salís, con quién no salís Porque la gente no es buena como vos crees ¿No? La gente a veces es bastante jodida Me di cuenta Bueno, ya sé que te diste cuenta Por eso estamos acá Aguantando como pelotudos ¡Las boludeces que hacés! ¡Boludeces que hacés! ¿Te das cuenta por qué no quiero que vengas? Yo sabía que ibas a hacer esto, ¿te parece? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué? No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Me voy a buscar a mi novia Y a saltar un banco ¿Y todavía estás en el ofendido? Yo estoy preocupado acá Reangustiado ¿Ya se ha en el ofendido? Es que hasta la parte que le dijiste que era un boludo Y que hacía unas boludeces tremendas Venía más o menos bien Después te fuiste a la banquina Sos duro, Graciano ¿Y no tenés ganas de bajar un cambio? ¿Por qué no aceleran ustedes un poco? Hola, Guille Hola, Guille Guille ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Me enteré lo de Fabián ¿Eh? Dios mío, ¿te das cuenta, Marco? Le pedí que no cuente nada Nada Fabián está perfecto Un quilombo que tuvo con dos pibes Pero ahora está bien estar en casa Está todo bien ¿Y por qué no me llamaste? Porque no quería joderlos por eso Sí, pero lo jodiste a Juan Sí, sí Claro 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 Bueno, pero siendo Fabián Podrías haber confiado en mí Sí Es un amigo Muy cercano Es abogado Lo jodí a él Está bien Listo Está bien Me parece bien Debe ser que a mí me parece Que tal vez podés confiar en mí Cuando se trata de tu hijo Pero por favor ¿Qué pasa, Gabriela? Está Juan esperándome Agarro un libro Tengo que irme para casa Después hablamos Entonces, ¿qué? Nada Es para vos, mi amor ¿Qué? Nada Después lo ves ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué pasa, Gabriela? ¿Por qué me haces una escena? Lo hablamos después, te digo No te digo no lo hablamos Te digo que lo hablamos después Lo hablamos después Después porque ahora estás apurado Pero sí Todo lo que tengo que contar yo También estás apurado siempre Pero por qué me ha... Es ridículo esto No me hagas una escena de celos Por favor, conmigo no ¿Conmigo? ¿Celos? ¿Por qué? Además, no te hagas la mujer maravilla Porque todo no lo podés resolver Mi divorcio con Ana No lo resolviste Mira vos No, no te cortes Cuidado, cuidado Cuidado con lo mismo Oh, siempre mismo, vos Ay, mirá lo que es esta Esta roña que hizo tan chosa Está en la cocina Mira esta roña que hizo Acá la tenés a Ana Mirá lo que hizo Y yo soy un peloturazo Que le dije Si tenés ganas de tomar algo Jugo de naranja en la heladera Mirá Es que eso es lo que te pasa Porque querés controlarlo todo Todo el tiempo, ¿y ves? ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa Por querer controlarlo todo Todo el tiempo? ¿Querés que nadie se lastime? Que todo el mundo salga bien ¿Qué hiciste eso? ¿Y por qué? Tengo un día de mierda Y encima me estás criticando ¿Cuál es el sentido de que me critiques? O sea, boludo ¿Dónde está el tacho? Ahí está el tacho Dame que lo tiro yo ¿No? ¿Qué tenés miedo que me corte? No, no ¿Que soy un opa Que no puedo tirar una cosa en el teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué sos? Yo te dije, opa Yo no soy nada Lo único que quiero es limpiar Esta porquería que hizo Ana Nada más ¿Sabés qué es lo que querés? ¿Sabés lo que querés? Es controlarle a todo el mundo Fijarte qué es lo que tiene que hacer todo el mundo Para que a nadie le pase más Como vos creés que tiene que suceder Está bien, está bien Me olvidé que ahora es una alcohólica Soy omnipotente Tenés razón Listo Me olvidé Bueno Listo Seguí así, fíjate cómo te va ¿No te conviene bajar el cambio? Soy una hormiga Soy una hormiga Ay, bueno Tampoco es para tanto Un poco de blanco Un poco de negro O sea, es que hace un gris Gris ¿Sabés que yo no te entiendo cuando hablas? Te juro por Dios ¿Ah, sí? No entiendo lo que decís ¿Sabés de qué te hablo? Te hablo de tu hijo Te hablo de Fabián ¿Qué? Que lo volvés loco Hay indicaciones Que no lo dejas hacer lo que él quiere No lo dejas equivocarse No dejas que él decida Que él... Vos sos una red de contención No sos una guía de exactamente Lo que tiene que hacer otra persona Por más que sea tu hijo ¿Dónde está el tacho? Mándate a la mirada Voy al baño Hola, Fabián ¿Cómo andás? Guarda, no te cortes con eso Ay, Gito, no doy más ¿Qué dije? No dijiste nada No doy más Vení acá Te quería pedir disculpas Perdóname, por favor Estuve hecho un pelotudo hoy a la tarde El pelotudo soy yo No sos vos Soy yo Te controlo Te trato como si tuvieses ocho años No tenés ocho años Son mucho más peor la que yo Vos sos el chico diez Yo soy el padre de cuatro cincuenta Eso es así Te pido disculpas, por favor No, no, no Te tengo que pedir disculpas yo ¿Por qué? Encima de todos los quilombos que tenés Vos sos bárbaro Vos sos bárbaro Vos sos bárbaro El problema es mío Te voy a pedir un favor Tu mamita tuvo un problemita con el alcohol Sí Llamala por teléfono A ver cómo está ¿Eh? Vendá porque te espera Nancy Te vas a llegar tarde ¿Qué? Ves que sos el más hincha pelota que conozco Es muy probable Sí, me estoy yendo a ver Nancy Igual yo te quiero Te quiero así como tú Chao Chao Ay, Dios mío Qué desgano para comer Creo que hace como ciento cuarenta años que no tengo un día tan horrible como hoy Qué linda relación que armamos vos y yo Salud Salud amigo Ay, esto que va a venir bien El que no voy a parecer para nada es al fiscalito ese Al que está Recaliente con vos Que te quiere comer crudo como un sushi Recaliente conmigo Está recaliente conmigo Pero por favor Me está ayudando con Pedro Nada más No digas esas cosas Después El otro día casi me entró la pata ¿Por qué? Porque vos me estás dando manija Y te das manija porque es lo que sucede Realmente es lo que sucede Yo no sé qué le pasa a ese pibe Porque cuando me ve a mí Se pone como nervioso, viste, inquieto Yo creo que es porque no sabe bien Qué tipo de relación tenemos vos y yo No sabe si somos amigos No sabe si somos novios Si somos primas Qué sé yo No, no, no Debes estar confundido entre vos, Pedro, qué sé yo ¿Qué sabes de Pedro? Contame algo de Pedro Lo vi hoy ¿No? ¿Y decís lo vi hoy? Guacho, se te pone la cara sonriente Te suben los colores de nuevo No, por el contrario No, estoy peleado ¿Peleamos? Pero son boludos No se tienen que ver Se ven lo mismo Y cuando se ven En vez de pasarla bien Se pelean Por eso está Lo que te digo Está todo mal Yo debería cerrar el kiosquito, viste Cerrar la cortina, nada Próximamente Ayer el estacionamiento Y listo Todo es un quilombo Con Pedro es un quilombo Con mi hijo es un quilombo No sé Estoy como Fundido Por suerte viene el fin de semana El lunes voy a estar Cero kilómetros Espléndido ¿Sabés qué? Hoy me quedo ¿Por qué no quiero que a las tres de la mañana Te agarre el ataque de locura? Me llames por teléfono Me quemes la cabeza Te conozco Así que prefiero que bajes la escalerita Me sacudas el hombro Me despiertes Y arranques con toda la pelor alta ¿Te parece? Sí Hola, Guille Hola, Gaby Te llamo porque quiero pedirte disculpas ¿Eh? No, se me soltó la cadena No debería haberte dicho todo eso Fue muy desagradable Te pido perdón, por favor Ah, eso No, no importa Ya pasó Yo ya sé cómo sos Y me encanta ¿Ah, sí? ¿Vos no me querés cambiar? ¿Y a vos qué te parece? A mí me parece que está bien Está muy bien cuando uno no quiere cambiar a las personas Cuando las acepta como son Yo estoy de acuerdo ¿Vos estás mejor? Ahora estoy mucho, mucho, mucho mejor Hasta mañana Te quiero mucho Un beso, chao Un beso, chao Lo que te parece? Un beso, chao Te amaré, te amaré como al mundo.